¡Suscríbete al canal! Los usos y costumbres que nosotros pregonamos los llevamos a cabo día a día. Tal es el caso de esta solemnidad en una época de dolor. Cuando existe algún fallecimiento, incluso ahí hacemos presencia. Se hace presencia con la hermandad del Santísimo Rosario, se hace presencia de forma particular con las personas. El hecho de que haya en esta comunidad un difunto incluso involucra una fiesta. Mucha gente lo ve así. Y es que ciertamente hay una banda, hay música, hay comida, hay bebida, hay un convivio. Pero no meramente para verlo como una fiesta y para disfrute. Es la forma en la que la comunidad acompaña a la familia de los dolientes. Es la forma en la que nosotros les decimos desde el día del velorio y por nueve días más que estamos con ellos. Que cuenta con nosotros y que seguiremos estando como vecinos, como paisanos y como una gran familia que formamos todos. Yo creo que es lo que caracteriza a esta comunidad en cuanto a sus costumbres. Y que incluso dentro de las solemnidades de difuntos, de acuerdo a las edades, hay diferencias en nuestra costumbre. Cuando fallece un niño o un joven que aún está en edad casadera y que sigue siendo soltero, es la madrina de bautizo quien en su momento va a fungir y hacer el papel que le tocaba en la boda de este joven. Lo va a amortizar, le va a comprar la caja, le va a comprar la ropa, va a hacer presencia en su casa con cuatro velas y cartones de cervezas entrada de la noche. Y al día siguiente llegará temprano para llevarse a su ahijado a misa. Lo va a llevar a misa y después de misa lo van a comparañar zonas diferentes a un duelo. El guajolote, el gavilán pollero, zenaida, son zonas característicos de un fandango y de una boda y que en su momento van a acompañar al cuerpo de un joven o de un niño. Se bailará el guajolote en algunas esquinas y llegando al panteón se le recibirá avientándole arroz como en las bodas. Se va a bailar el jarabe del valle con todo el dolor y con toda la solemnidad que esto implica para cumplir con la costumbre. Se van a tirar dulces y después habrá un convivio en su casa. Así la madrina de bautizo habrá cumplido con la responsabilidad que ella adquirió al llevar a un varón a bautizar. Porque en esta comunidad la madrina de bautizo es quien tiene que ser la madrina de velación en la boda de los jóvenes. Nueve días después de que es enterrado el cuerpo del finado, ha de hacer presencia en la casa el primer día desde el velorio la hermandad del Santísimo Rosario. Una asociación religiosa integrada únicamente por varones y que hacen presencia con los relicarios que correspondan. Ese relicario ha de pertenecer y de permanecer en la casa por nueve días mientras se realicen los rezos. ¡Gracias! El noveno día en la levantada de la cruz se llevan a cabo tres rosarios. El último de ellos es presidido por la cofradía del Santísimo Rosario, en el cual los dolientes a las personas que acompañan en su momento a la levantada de cruz escogen a dos o cuatro personas y les piden el favor de que sean madrinas de la cruz. Esto significa de que levanten el tapete que se ha plasmado desde días anteriores frente al altar principal de la casa. Las cenizas, la arena, la pintura, los pétalos de flores que han de acompañar a este tapete en su momento forman una cruz y esta cruz es levantada por las madrinas. Música ¡Gracias! Todo esto se va a depositar en las canastas que previamente se fueron preparadas, que tienen que ser nuevas y en las que ellas van a poner ahí hasta el último de los adornos que haya tenido la cruz en ese momento. Una vez que se les pide el favor, ellas saben que adquieren el carácter de comadres para con los dolientes y al son de cantos religiosos, de alabanzas, de la letanía, es como ellas momento a momento van levantando estas flores, esta arena, el material con el que la cruz haya sido puesta y lo depositarán en canastas formando nuevamente una cruz, la cual al día siguiente, después de la misa de nueve días, será llevada al panteón. La cefoltura del difunto ha de abrirse en forma de cruz y se depositarán ahí estas cenizas, esta arena. Se vuelve a tapar y con esto damos cumplimiento. La cefoltura del difunto ha de abrirse en forma de cruz. El origen de la cruz y del tapete es una cruz de cal que se coloca cuando el difunto aún está en cuerpo presente en la casa. A esto es a lo que nos referimos y a lo que nosotros tenemos la relación de polvo eres y en polvo te convertirás. A fin de cuentas esas cenizas son depositadas en el panteón municipal y ahí han de permanecer hasta que se levante nuevamente la cruz al año de haber fallecido la persona. Es importante recalcar que es una costumbre que sigue muy viva en nuestra comunidad y que la hermandad del Santísimo Rosario se nombra cada año. Y esa es una de sus principales obligaciones, el que tienen que acompañar hacia los cumplimientos con los difuntos. No importa si hay dos, si hay tres difuntos en el mismo día o en la misma semana, se va a hacer un rosario por nueve días en esa casa. Una vez que se levantó la cruz, que fue a misa y que se lleva al panteón, se les invita a estas madrinas a que acompañen a la familia de los dolientes a la casa. Lugar en el que se va a llevar a cabo un pequeño convivio, en el que se compartirá el pan, se compartirá la sal y se formalizará el compadrasgo. Tenemos una historia, tenemos una cultura y la queremos seguir pregonando. Yo los invito a que conozcan este pueblo, a que conozcan su gastronomía, sus tradiciones, su vestimenta, a que vengan y testifiquen que es así como comemos, que es así como bailamos el son de guajolote, que es así como nosotros estamos orgullosos de nuestra cultura. San Sebastián Tutla los invita y los espera a que lo visiten.